¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fíjense que el día de ayer, no sé por qué razón, pero bueno, por ahí entré a Facebook y les he comentado ya en varias ocasiones que no soy dado de estar en redes sociales. No es lo mío, estoy muy viejo para eso. Sin embargo, por ahí en algo que le llaman chat, espero no equivocarme, o messenger de Facebook, como sea que lo conozcan, me aparecen unos comentarios de un grupo que se llama Coleccionistas de Videojuegos Reynosa. Este grupo, pues yo pertenecía hace varios años, se formó muy padre por un buen amigo que se llama Alejandro Quirós, que se le ocurrió la idea de juntar más o menos en un solo lugar a todos aquellos quienes nos agrada muchísimo todo este asunto de los videojuegos retro. Entonces, pues fue una idea muy buena, pero pues desafortunadamente, como cualquier otro grupo, empieza a ver por ahí una que otro detallito, empiezan a salirse algunas personas, empieza a ver problemas incluso para tratar de coincidir pues en eventos, porque bueno, cada quien tiene por ahí sus propias responsabilidades. Algunos incluso pues se casaron, ya tuvieron familia, empieza a ser muy complicado ya poder reunirse, entonces pues creo que lo último que quedó ya de ese grupo es precisamente el messenger. Ahí sigue todavía habiendo comunicación entre los integrantes que quedan, buenos amigos por cierto. Y por ahí sale el tema de unos videojuegos, creo que no sé quién lo retomaría, si Julio Rubalcaba o me parece que fue Josué, Josué García. Toca ahí el tema de que acaba de conseguir un lote de juegos con una amistad, y pues hasta eso creo que los consiguió en muy buen precio, por lo que pude leer. Y eran de Super Nintendo, un lotecito como de 10 cartuchos. Entre ellos aparentemente venía uno muy raro, creo que es Mega Man X2. Y pues este amigo estaba muy contento, comentando la historia, porque pues se fue, los consiguió realmente a muy buen precio. Y de ahí parte toda una serie de comentarios relacionados al precio de las cosas, específicamente en este caso pues de los juegos. Ahora bien, hijo, pues yo vi todo eso y pues metí mi cuchara. Y les di mi opinión y les digo, oigan, ¿saben qué? Bueno, pues yo pienso esto. Y se me ocurrió a raíz de eso hacer este video, porque, bueno, pues ahí, que mejor del precio que tienen las cosas que alguien que haya tenido un local comercial, como un servidor. Que más o menos puede decirles de qué manera establecía yo los precios. Y ahí en ese local vendíamos desde simples llaveros hasta, pues, juegos muy, muy coleccionables. Entonces tratábamos de tener una variedad y eso nos hacía, pues, estar a cada rato checando el valor de las cosas, ¿no? No la puedes regar ahí de repente. Incluso, miren, hay muchos factores, por ejemplo, como podría ser tan solo el lugar, el lugar en el que te encuentres. Si estás en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, híjole, mano. Bueno, tienes que entender qué es el mercado laboral aquí es básicamente, ¿qué te gusta? 70% algo así, maquilador. Es industria maquiladora. Entonces, pues, los salarios están honestamente muy castigados. Tienes que tomar todo eso en cuenta, ¿no? Y no puedes darte lujo, aunque sepas que una cosa tiene un valor, pues, para el resto de las personas muy considerable. Pues, te tienes que adaptar a tu situación y tu situación es Reynosa. Así que, bueno, te limitas a lo que te pueden pagar aquí en la ciudad. Ahora bien, si te vas a vender a Monterrey, a Guadalajara o a la Ciudad de México, pues, las cosas cambian por completo, ¿no? Porque ya son ciudades que tienen una capacidad económica muy distinta. Gente que gana, en su gran mayoría, pues, ganan bastante bien. Así que, sí puedes encontrarte ahí con gente que te pague incluso mil o mil quinientos pesos por un juego. Tengo un buen amigo que se llama Quique, el buen Quique, este, que me platicó en alguna ocasión que andaba por ahí visitando Monterrey, la plaza de la tecnología, algo así. Y sí, encontró un montón de juegos ahí disponibles, ¿no? Casi que todo lo que andaba buscando ahí estaba, de Nintendo 64, que es lo que más colecciona él. Y resulta, pues, que está, pero está el precio de Monterrey, ¿no? O sea, está en mil, mil quinientos, no sé, y a veces ni siquiera en la mejor condición que uno esperaría para un precio de ese mod, o sea, unas cantidades de esa magnitud, en fin. Pero bueno, yo lo que les digo en algún video por aquí es que, incluso en los comentarios que hice en ese chat de Facebook, perdón, es que tenía poco tiempo, de hecho ya hay un video por aquí de esto, de otro, que comentaba con un buen amigo Capgamer, que por aquí aparece también mucho en el canal, y comentaba que este juego, yo no sé si la persona que me lo vendió lo haya conseguido en 10 dólares, en 5 dólares, o incluso en la increíble cantidad de un dólar, no lo sé, porque no tengo idea cuánto le costó, pero sí sé que yo quedé muy contento, vamos, feliz, pues, de haberse lo comprado en 100 dólares. Y me van a decir, oye, pues, estás loco, ¿quién paga 100 dólares por un cartucho usado de Atari? Bueno, pues, es que no es cualquier cartucho, mano, pues, es un cartucho que fue promocional, ya les expliqué en aquel video, nada más, vamos, no salió a la venta, fue por correo, se enviaba por correo, comprabas la purina y desprendías por ahí un tiquetito y mandabas tus datos y a la vuelta de un tiempo te llegaba por correo, bueno, en fin. Esa es la razón de que, pues, es un poco extraño y les digo, para mí, pues, claro que los vales más, valen más, valen más de 100 dólares, para mí. Para mucha gente, pues, esto seguramente no tiene prácticamente ningún, ningún valor. Y, trayendo eso, pues, ahí a colación a los comentarios, les digo, imagínate que tú llevas, por ejemplo, este juego de Megaman a una casa de empeño, aquí de Reynosa, y les dices, oye, quiero, quiero, este, ver cuánto me pueden ofrecer por esto. ¿Qué crees que te van a decir? Digo, siendo bien honestos, ¿qué te van a decir? ¿Sabe qué, amigo? No se lo podemos recibir, porque esta cosa, no, 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 para nosotros no tiene ningún valor, punto. Y, y te van a batear, o sea, te, te van a decir, ¿sabe qué? Agarre, agarre su Megaman y la dice de aquí. Pero tú dices, no puede ser, oye, es que esto vale, pues, ¿cómo? Es un juego de Game Boy Advance por eso, pero es una consola que ya está obsoleta para la mayoría de las personas. Para muchos de los que están aquí suscritos, igual que un servidor, pues, pues, esto es oro molido, pero bueno, insisto, el precio es muy relativo, el precio de las cosas, hijo, es bien difícil. Te puedo decir, oye, este juego de PlayStation 2, ah, pues sí, andan, ¿qué te gusta? 10 dólares, 15 dólares en promedio, sí, sí, oye, pero ¿sabes qué? Fíjate que de este hicieron muy poquitas copias. Pues, ah, caramba, ok, bueno, eso hace una enorme diferencia entonces, porque va a haber por ahí algún coleccionista que lo quiera, y ese sí va a decir, oye, yo no sé, a lo mejor vale 20 dólares máximo, pero resulta que hay poquitos, pues entonces eso hace una enorme diferencia, y ya de antemano sé que tengo que pagar 50, 60, 70, no sé cuántos dólares. Lo mismo ocurre, oye, no nada más en videojuegos, puede ocurrir en figuras de acción, de repente te topas con una figura muy rara, y dices, oye, ¿sabes qué? Fíjate que esta nada más salió en alguna convención, porque es el que está sonriendo, ah, ok, bueno, eso ya también incrementa el valor. Y son un montón de detalles, oye, otra figura de acción, por ejemplo, aquí está este, mira. Oye, pues este es el famoso Dodge de la película Depredador, vamos, Arnold, pues. Y resulta que esta figura en particular, pues es la de la batalla final, y la hicieron en 2012, especialmente para la tienda Toys R Us, y resulta que, pues hicieron muy poquitas figuras. Así que eso hace que su precio también, en consecuencia, se incremente. Bueno. Oye, y aquí le puedo seguir, eh, hasta con figuras, no sé, como estas chiquititas de Pokémon. Y me han dicho, oye, pues esas no valen un 20. No, pues resulta que también fueron promocionales de unos juegos de cartas de Pokémon, así que, pues, eh, no, pues resulta que sí, sí tienen un valor considerable, bueno. Y síguele, y síguele, y no acabas, ¿no? Ahora, de repente, les puedo poner un caso muy, muy curioso como este. Este es un pedazo de cartón, oye. Bueno, para muchas personas esto es un pedazo de cartón que no vale nada. Nada, o sea, prácticamente nada. Pero puedo decirles que por ahí debe haber seguramente alguna persona que pagaría 200 pesos por este pedacito de cartón, algo así como 10 dólares. Y me van a decir, no, hombre, estás loco. No, 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 no lo estoy. Estoy hablando muy, pero muy en serio. Resulta que este pedazo de cartón sí tiene un valor. Para alguien, para alguien que lo quiera pagar. Entonces, hijo, pues ahí dispensenme con este video. Pero lo que les trato de decir es que es bien difícil establecer un valor de algo. Porque, primero, pues este tipo de cosas ya no están en tienda. Segundo, depende al final de la oferta y la demanda. Esa es la famosa ley que te dice, oye, pues si hay alguien dispuesto a pagar por ello, pues se va a vender en ese precio. No es que a alguien se le ocurrió un precio loco. No, pues se te puede ocurrir, ¿qué te gusta? No sé, vender esto en 5 mil pesos. Pero, ¿quién te los va a comprar? Es decir, oye, van a decir, estás pero bien zafado, mano. O sea, no te van a dar ni 500 pesos por esta cosa. Pero resulta por ahí que sí aparece un loco que se los da, oye. Entonces, ya eso cambia todo, 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 todo. ¿Por qué? Porque, bueno, sí hay quien los pague. Entonces, bueno, pues aquí insisto en que depende de cada quien lo que esté dispuesto en un momento dado a pagar. Mi negocio en buena medida quebró por este tipo de cosas. Mucho de lo que yo tenía a la venta oscilaba entre 10 y 15 dólares, que son algo así como 200 a 300 pesos. La gran mayoría de las cosas que yo vendía ahí en mi local fueran figuras de acción o fueran videojuegos. Entonces, sí había excepciones que costaban, obviamente, a lo mejor 500 pesos, 400 pesos, incluso 100 pesos, al revés, bueno, en fin. Sea para arriba o para abajo, sí, sí es cierto, había excepciones. Pero eran muy pocas porque yo sabía que el mercado no daba para más. O sea, tenía que, aparte estaba en un tianguis, tenía que adecuar mis precios. Así que casi todo oscilaba entre 10, les digo, y 15 dólares. Y sin embargo, y sin embargo, se les hacía tremendamente caro. Entonces, y entre otras cosas, pues por eso quebró mi negocio. Ahora, no sé, yo me gustaría de repente escuchar la opinión que puedan tener ustedes con respecto a lo que creen que sea justo o no pagar por este tipo de coleccionables. Entonces, yo, no sé, yo, yo, este, hijo, puedo decirles que casi todo lo que tengo publicado aquí en el canal, para el 70% o tal vez para el 80% de las personas, es basura. O sea, todo, sean consolas de videojuegos, sean figuras de acción, sean discos de música, sean películas, lo que ustedes quieran, gusten y manden que esté publicado aquí. Créanme que para el 80% de las personas sería seguramente basura y nada más. Entonces, bueno, les digo lo que son las cosas. Para mí, para mí son cosas bien importantes y pues aquí está. Oigan, pero bueno, por favor, por aquí, este, comenten lo que, lo que ustedes piensen. Me gustaría bastante, no sé, leer, leer en los comentarios su opinión. Y pues por aquí seguimos a sus órdenes, como siempre, en el canal. Que estén muy, muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!